Soy de puro guerrero, nacido en ese lugar, yo fui de tierra caliente, mi linda tierra natal Hola, hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Rosy Laviaga y les doy las gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Bueno muchachas, el día de hoy les traigo otro videito, estos que tanto nos gustan, de compras class. Así es muchachas, y bueno pues, si tú eres nuevo por aquí, te invito para que te suscribas, activa la campanita de las notificaciones porque así YouTube te va a avisar cuando yo suba un nuevo video y así no te pierdas ni un solo videito. Y bueno pues, ahora sí, vamos a comenzar. Y bueno muchachas, para abrir con broche de oro quiero mostrarles este vestido que la verdad está increíble. Créanme que yo la verdad no me animaba a ordenar este vestido porque sentía como que estaba medio corriente. Pero la tela es bastante rígida, así es de que este es de tela de composición 95 poliéster 5 elastano. La verdad no estira mucho muchachas, la verdad siento yo que está bastante estrecho. No estira porque yo lo ordené en mediano y me quedó justo, entonces no estira y aunque te dicen en la descripción que sí estira, no estira para nada muchachas, así que sí hay que como que ordenar nuestras tallitas. Yo lo hubiera encargado en grande, pero en mediano me quedó también ajustadito, así que se ve bonito también. Y de las bolsitas me encanta este detalle que trae aquí como un borde de vinipiel y la verdad se ve precioso. Le da como un toque así bien, bien otoñal, bien, no sé, bien roquero, no sé, se ve súper súper bonito este detalle que trae en las bolsitas. Es, trae como que acinturado, entonces te horma súper bonito este vestido. Pero si lo encargas como yo, una tallita menos, pues obviamente sí te va a hormar bonito. Aunque pues si estás como yo que pues un poquito rellenita, pues sí vamos a parecer como que está mal amarrado, pero pues nada que una fajita no pueda solucionar. Y si lo quieres pues como para andar más cómoda, pues sí te recomiendo pedir tu talla y te va a quedar así como flojito, poquito flojito, porque sí viene como ajustadito muchachas, así es. Y la verdad sí lo recomiendo, muy buena la tela, se siente algo rígida la tela, así que sí está gruesecita, no transparenta absolutamente nada y no es tan largo, pero tampoco es tan corto. Así que me encanta el diseño de este vestido y vean su cuelito redondo, el cierre que trae por detrás viene cubierto. La verdad, a ver, viene, si viene largo el cierre muchachas, si entramos entonces, sí, viene como por aquí el cierre. Así como a media espalda más o menos, así es de que sí les recomiendo mucho este vestido. Como siempre muchachas, les voy a dejar los códigos en la cajita de la descripción, porque la verdad se me pasó dejarles el código del vestido. Ahora voy a pasar con estos zapatos, que en realidad son unas pantumlas. Estuve ordenando cositas más como que casuales, cómodas, y estas son en el código 33024, y las encargué en número 24, porque yo soy número 4, ya muchas ya lo saben. Bien, estas son color vino, muchachas, y la verdad es de que me encantaron. Son perfectas, solamente que para mi gusto tienen como que un detallito. Vean, están preciosas y trae como que suela debajo, porque hay muchas que no traen suela, pero estas sí traen, y la verdad está bastante maciza, así que puedes andar caminando hasta en el super si quieres ir. Y déjenme les digo que están bastante amplias, muchachas, solo que sí como que el pie como está demasiado suave, como que se te resbala un poquito, y a mí se me va hacia un lado. Pero pues de eso, para andar en casa, creo que están súper, súper bien, así que estas sí se las recomiendo. Vienen bastante amplias, el número, la horma sí viene algo grandecita, y pues son unas pantuflas, así que están perfectas también, sí se las recomiendo, muchachas, así que corran por las suyas. Hay tres tonos, vino, negro y color, me parece que rosa, sí creo que rosa. Así que ahí les dejo el dato. También estuve ordenando unos tenis, muchachas, la verdad es de que estos tenis los encargué para mi hija, tenía muchas ganas de estos tenis, entonces le encargué, estos son el código 33027, estos son el número 23, y la verdad están divinos, vean. Y bueno, vean qué chulos, están preciosos, son de estos que tienen como que plataforma, y se ven preciosísimos. La talla en estos tenis viene bien, muchachas, viene súper, súper bien, viene la talla adecuada, no viene ni recortada, ni muy amplia, están perfectos. De ancho están, miren, vean, divinos, y están preciosos. No más que sí son pesados, eh, sí les aclaro, son bastante pesaditos, pesaditos, pero pues estos como para salir están perfectos, y me encantan porque sí son súper cómodos de adentro, tienen bastante acoginados y aquí. Así que a mi hija le encantaron, y bueno, pues también les recomiendo muchísimo estos tenis, así que sí vale la pena. Bueno, muchachas, por último, pero no menos importante, les traigo esta blusita. Bueno, bueno, les cuento, esta blusa, la verdad es de que es una blusa, siento yo que más bien primaveral, y la verdad es de que a pesar de que su estampado no es mi favorito, siento que sí, sí, sí la hace, ¿no? Está perfecta para lugares como aquí donde yo vivo que hace muchísimo calor, está divina, porque está súper fresca. Este es de material, déjenme les digo, 60 viscosa, 40 poliéster. Está perfecta. Es viscosa, muchachas, a mí me encanta la viscosa, y a pesar de que no es al 100% viscosa, se siente muy, muy fresquecita, está delgadita. Esta sí transparenta un poquito, muchachas, vean, sí transparenta un poquitín, no mucho, pero sí transparenta. Y bueno, pues trae su botoncito aquí detrás. Esta es más bien como muy casual, no es, este, no es una blusa muy, muy, que digas tú, uy, qué glamurosa, pero sí está perfecta. La verdad, yo no lo utilizaría en esta temporada, pero pues sí me gustaría como para la primavera. Está perfecta esta blusa como para primavera. Realmente, les digo la verdad. Yo para esta temporada no lo estaría utilizando, pero me encanta, me encanta el diseño. Y bueno, pues, por la parte de las manguitas, trae como un elástico así, para que te ajuste y te quede así como tipo, este, manga, farol, bombachita, pues. Sueltecita. Y bueno, pues ya la van a estar viendo por aquí puesta para ver cómo queda. Y bueno, muchachas, hemos llegado al final de este videíto. Sé que fue algo corto, muy, muy breve este video, pero la verdad es que no me quería quedar sin mostrarles estas prendas que adquirí, pues, recientemente. Así que me encanta compartirles, porque así ustedes, pues, se ayudan un poquito también a decidir y les escriben las reseñas de estos productos. La verdad es que me encanta que me digan sus comentarios cuando les gusta alguna prenda. Sí, me encanta recibir ese tipo de comentarios porque me ayudan muchísimo a seguirle subiendo contenido y me motivan para seguir trabajando y vámonos puro para adelante, muchachas. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, me despido. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.